¡Suscríbete al canal! Pensad bastante bien, ¿vale? Aunque tiene críticas negativas en Steam, no negativas, pero tiene unas críticas variadas, o sea que está ahí como si tuviese un 5 o un 6 de nota sobre 10. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Entré, me puse a ver las reviews y todas eran japonesas o chinas, por lo cual no entendí un carajo. No sé si se están quejando del idioma, de bugs, no tengo ni idea, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa. Prefiero jugar el juego por mí mismo y ver, pues si hay algo negativo, verlo por mí mismo, ¿vale? Ajustes. Está en español, lo tenéis ya disponible, salió el 3 de noviembre, así que no hay excusa. Pantalla, no sé cuánto, vertical, preta, gráficos, tope... ¡Ey! ¿Qué es esto? Hermano, ponme todo en ultra. O sea... Yo qué sé, completa, suena la polla, ¿no? No sé qué estoy poniendo. ¿Aberración cromática o no? Espérate, no. Soy gilipollas. Aplicar. La aberración cromática. Distorsiona los colores alrededor de los objetos y hace que los bordes se desvanezcan. Yo esto no lo entiendo del todo. Esto creo que... Esto no es más... Esto no va a ser el juego más feo. Sobre todo lo de... ¿Dónde está? Bueno, aquí no está. Controles... En fin. Eso a la polla. Adelante. Nueva partida. Sí. La aberración cromática y el blur. Lo de que desenfoca el movimiento. ¡Ay, Dios mío! El desenfoque de movimiento. ¡Cómo lo odio, chaval! 1986. Voz de narrador, gente. Un cristal meteórico enorme golpeó la Tierra. Y los invasores alienígenas siguieron su estela. Los invasores destruyeron todo a su paso. Para hacerse con los cristales. ¡Qué guapo! Eres la última esperanza de la humanidad. Igual cada uno es una clase distinta, ¿no? Si os preguntáis por qué más acerco es que aquí está el micro, ¿vale? Solo que no sale en la webcam. ¿Todo va a bajar el volumen del juego? Progresión, arma, especialista. Ah, soldado de fuego, portero, asistente de laboratorio, francotiradora, sombra, electricista, ingeniero de combate. Ah, mira, apoyo, ofensivos, defensivos. Ofensivo, con toda mi polla, ¿no? No, prefiero esta. No tengo nada de esto. Atributos, poca vida, poca defensa. ¿Y esto qué es? Resistencias. Vale, ¿tú qué haces? Carolina, la afortunada escarlata, lleva lidiando con gente que se la subestima durante mucho tiempo. Pero nadie nega que es lo mejor que la humanidad puede ofrecer en términos de precisión. Los especialistas de este tipo son los mejores infligiendo daño, pero no se les da muy bien mantenerse a salvo. Vale, el volumen. Sonido. Volumen general. Volumen de la música, lo bajo 80 también. 80. También 80. Vale, mucho mejor, ¿no? Cambiar, ah, cambiar especialista. No quiero. Tenemos que hablar con este señor. O te puedo partir el cuello, ¿no? Ah, no, vale, ya está. Especialista. Esto es lo que sabemos. Nuestros satélites han detectado una señal alienígena dentro de la planta energética de la ciudad. Coincide con la del recolector. Necesitamos que lo neutralices. Tenemos que un helicóptero a la espera para llevarte allí. Hablo con el sargento Paco, si necesitas... Feliz casa, especialista. Con el sargento Paco, tío. Podrían haber puesto un nombre mejor a ese hombre, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, invitar amigos. Vale, se me abrió el menú de Steam. Vale, quita coño. Se me abrió la interfaz de Steam para invitar amigos. Está genial. Vale, tenemos un rol por aquí. Con la T puedo curarme, supongo. Esto es el baño. Me gustaría hacer el rol con la barra espaciadora. Me gustaría más, pero bueno. Especialista, qué bueno es ver a alguien competente para variar. Sígueme si quieres hacer el curso de práctica. Venga, ¿por qué no? ¿Y por aquí qué hay? Nada. Hagámoslo, ¿no? Uh, armasita. Munición. Ok. Los objetivos son exactamente iguales a los que encontrarás en el campo de batalla. De locos, ¿no? ¿De esta puntería? Impresionante puntería. Esos muñecos de entrenamiento no son rival para ti. Sígueme en el campo de entrenamiento de granadas. Vale, a ellos no les puedo matar a ellos, ¿no? Voy a abrir algo aquí. Se ve muy bonito. El juego se ve muy bonito, ¿eh? El juego se ve muy lindo, tío. Vale, granadas. Abrir inventario. Objetos. Granadas. ¿Cómo me lo equipo? Equipar. Ah, la selecciono ya, ¿no? Pero tiene que haber un botón. Ah, mira aquí. ¿Me rentaría a jugar con mando? Voy a probar, ¿vale? Sobresaliente. Es como si supieras exactamente dónde van a caer las granadas. La simulación de combate. Vamos, deprisa. ¿Esto qué es? Abrir inventario. Realiza los alienígenas y hace un poco de daño. Desaparece cuando ha usado cantidad de daño fija. Cuando ha hecho cantidad de daño fija. Mantener para apuntar. Suelta para colocar. Ah. Ya está. Impresionante. Ha sido un honor trabajar. Vale, trabajar contigo. El comandante cándido quiere que te comuniques por radio. Está en la zona segura más adelante. Ahí te dejo eso. Recógelo. Que no, coño. Vale. Por aquí no he ido, ¿eh? Vale. Vale, el campo de guerra, gente. ¿Mi arma? Me la han quitado, ¿no? Suena segura. Puedes guardar tu progreso e interactuar con la radio. Ok. Arma. Te recibimos alto y claro, especialista. Que mola, tío. Disparo aquí. Cuerpo, cuerpo aquí. Quiero explorar todo, ¿vale? Ah, a cambiar. He ganado algo de experiencia. Viajando en 3, 2, 1. Eh, está guapo. Llamas pesadas. Pesadas. Las llaves pesadas abren puertas pesadas que a menudo protegen botines o algo. Vale. Tiene buena pinta, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando mucho. Hay que ver ya cómo es el juego real. Tutorial y tal. Bueno. Es que hice, ¿no? ¡Hostias! ¿Y eso? Un cristal. Ha golpeado el helicóptero. La prueba sobrevivida. Menos mal. Estaba en vilo, gente. Tiene el corazón y un puño. Curar. Ah, tiene un medidor. La curación. Lo veis abajo. Y va absorbiendolo hasta que te cura entero. O hasta que te cura lo que le queda. Buenas tardes. ¡Wow! Menú accidente. ¿Estáis todos de una pieza? Se agradece ver una cara familiar como caída del cielo, para variar. Aunque arruinarás mi césped. ¿Qué dices? ¿Tienes que ir a la planta energética? No va a ser fácil. La única manera es a través de las alcantarillas. Un lugar muy asqueroso. ¿Sabes qué? Mejor busca Juanma. Ese es el que mando por aquí. Bueno. De todos modos, creo que podría ayudarte. Aquí tienes la llave de mi puerta. Suerte de cerrarla al salir. Vale. Llave de la puerta. Esto es una zona segura, entiendo, ¿no? Mejoramos el botiquín. Un poquito de munición. Aquí se invitan amigos. ¿Y aquí guardamos la partida? Ah, no. Aquí continuamos. Destruir. Ok. Vale, parando. ¿Qué estáis viendo? A trabajar, coño. Vale, se viene, ¿eh? Insectos. Los peores duelos a corta distancia. Ah, les mato con un ataque a distancia. Con un ataque corto. Granada. Estupendo. Un solo guantazo de corta distancia. Me los bajo, ¿eh? Con una sola corta distancia. Lo único que tengo que controlar la energía. Vale. Esto es un botiquín. Medidor de salud completo. Vale. Por aquí hay cositas. ¡Eh! Falta la llave pesada. Escucho bichos, ¿eh? Se controla bien, ¿eh? Yo soy muy reacio a jugar juegos de doble joystick con mando. No puedo. Pero este se controla bastante bien. Bomba de petróleo. What the fuck. ¿Y eso? Friesland. Aquí hay peña, ¿eh? Granada. Munición. Esto es para invitar amigos, insisto. Venga, a vuestra puta casa, coño. Los orbes que me están dando, ¿qué es experiencia? Me flipa que les mate de una con el cuchillo. Objeto recogido. A ver. Me han dado un revólver. Quita coña. A ver. O sea, les mato de una con el cuchillo, pero no con la pistola. Hostia, tarda mucho en recargar, ¿eh? Ya estaría, ¿no? ¿Súper cofre? ¿Esto qué es? Vaya láser. Uh. Siempre unas granaditas, ¿no? Por aquí. ¿Cómo la uso? Aquí. Bueno, bastante cuestionable esa granada. Las cosas como son. A tu casa. Vale. Aquí hay peña, tío. Pero no sé cómo llegar a ellos. ¿Por aquí? No. ¿Cómo cambio de arma? Ah, sí, ¿no? Por si no quiero gastar esto. Hace mucho. Hace el triple que la mía, ¿eh? Ataca más lento, tal. Pim, pam. Pero bueno. Toncitos. ¿Qué ha sido eso? Un poquito de acción, ¿no? Por fin. Recarga, recarga, recarga. Toma. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, una granada, ¿no? No estoy utilizando nada de lo que me dan, ¿eh? Botiquín estoy a tope. Pero sí, quiero explorarlo todo, tío. Aquí hay un señor, ¿eh? A mí no me la das con queso. Habla con Juanma. Anda, mira. Los NPCs atacan. Eso está guapo. Vale, ¿y si me abren las puertas? ¿Qué? Shop. Pum, pum. Subida de nivel. Espacio de objeto más uno. Uh, qué guay. Eso, ¿no? Claymore. Hemos desbloqueado la Claymore. Vale. God, ¿no? Tipo de munición completa. Me la llevo. No, pero no sueltes la pistola. Tus muertos a caballo. Espérate un momento. La pistola pocha. Ahora sí, crack. Vale. Me llevo la escopeta, ¿no, gente? Eh, llave pesada. Había un sitio donde utilizarla, ¿os acordáis? Espérate, espérate, espérate. Que utilicen la llave pesada. No me la pienso dejar, ¿vale? Ser que voy más lento por llevar la pistola. Por llevar la escopeta esta. Era por aquí, ¿verdad? Me suena mucho que era por aquí, gente. Ahí. Tipo de munición completa. ¿Qué recogí? ¿Qué es esta arma? ¡Tú guapa, ¿no? ¿Pero qué tipo de arma es esa? No me deja recogerla. Vale. Voy a quitar el revólver por esto. Tipo de munición. No sé cuál será ese tipo de munición. No hay una forma de cambiar de arma más fácilmente que hacer esto, tío. ¿Sabes? Ahora mi especialista desbloquea el nivel 4. Bueno, pues worth it, ¿no? ¿Habrá voces en este juego? Yo creo que sí, ¿verdad? Abre. Open the gates. Invitar a mí. Esto no sé qué es. Me da de salud completo. Vale. Cambiar de personaje. Guardar la partida. Vale. Entonces parece que es un juego lineal, ¿no? No es que vaya por runes ni nada por el estilo. Es un juego lineal. ¿Qué pasa? Parece que sabes lo que haces. Tienes que ir a la planta energética. Lo siento, pero de eso nada. Hemos tenido que cerrar la puerta. Está literalmente infectado de alienígenas. ¿Cómo dices? ¿Vas a hacer un dispositivo alienígena? Buah. Hoy por mí, mañana por ti. Ayuda a quienes lo necesiten. Estoy seguro de que eso debilitará la influencia alienígena en la zona. Y nos dará una oportunidad de atacar. Vale. Ayuda a Carolina y ayuda al viejo mosquito. ¿No hay una forma de ver el mapa? Objetos. Objetos especialistas. Mantiene la franquitura de la sombra salvo mientras mira a través de su mirilla. Ventajas, misiones, mapa. Vale, sí que hay mapa, sí. ¿Qué pasa, Carolina? Hay que vea algo, eh. Ah, no. ¿Cómo te va, cariño? Ayuda a esta pobre chica, ¿te parece? Esas alemañas alienígenas han puesto sus asquerosos huevos en mi huerta. Sé buena gente y deshazte de ellas por mí. No te arrepentirás. Activar. ¿Cómo que activar? Ah, ya está, ¿no? Está mal. Una promesa es una promesa. ¿Qué me ha dado? ¿Y esto? Adrenalina. Ah, eso era el huerto... Era el huerto de antes, eh. ¿Por qué? ¿Por qué cuando pulso esto vas a invitar a un amigo? ¿Se me está jodiendo el mando? ¿Te imaginas, tío? Me pego un tiro a los cojones. Hay que ayudar al viejo a este. Esos condenados monstruos tienen mi precioso elixir. Necesito ese puntito de felicidad. No lucho contra esos... Eh... A defesios extraterrestres, mi bebidita. Busca la vida, eh... Ilegal del viejo mosquito. ¿Y eso dónde está, crack? Falta un poco... ¿Sabes qué le falta al juego? Un poquito de frenetismo. Lo noto como muy pausado, ¿no? Ahí está. Ah, que no puedo hacer dashes. Vale. Igual entre... Con amigos es mucho mejor. Es mucho más disfrutable, eh. Tonto. Recarga. Ah, que sigue llegando peña. ¡Uma! Vale. Voy a utilizar las armas. Por ver cómo son, ¿sabes? Me cae la adrenalina. ¡Que me aspen! ¡Lo has conseguido! Los extraterrestres se volvieron así de feos por beber tanta agua. Aquí tienes tu finiquito por las molestias. ¿Esto qué es? Bomba de petróleo. Vale. Aquí. Esa, ¿no? Me gustaría enfrentar algún boss, eh. ¿Listo? ¡Lo has hecho! Las alienígenas están mucho más débiles ahora. Supongo que es hora de devolverte el favor. Me tengo que ir a una cosa más. Me da un poco de vergüenza. Pero verás, no tenemos gente suficiente para luchar contra los alienígenas en las alcantarillas. ¿Qué tal si nos unimos para luchar contra ellos? ¡Qué remedio, tío! Dale. Voy a probar la otra arma, eh. ¿Dónde está? Voy a probar esa. ¡Séntate en la misión, especialista! Juanma intentó mantener a salvo a su gente y fracasó. Es hora de que los militares te entremos en acción. ¿Se vinimos? Es un tipo de enemigo nuevo, ¿no? Saltador. Qué lindo. Un vaso gigante en tu cara. Ay, mirad. ¡Ey! Me he hecho daño a mí mismo, chaval. ¡Coño! Yo pensando para mis adentros. Qué fácil es este juego, ¿no? Dale, 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 dale. Creo que es mala idea. El arma esa de los fuegos artificiales. Porque también me hace daño a mí mismo. La voy a guardar para... Sí, si hay algún boss y tal. Bueno, voy a matarles de una puñalada. ¡Tus muertos! Joder, lo que me pegan. Qué locura. Ve, peña. Adrenalina. No sé muy bien qué hace. Me aumentará algo. ¡Pum! ¡Ah, no! Vale, viene peña por atrás, ¿eh? ¡La rana! Vale. ¿Por el percristales? ¿Qué he hecho? ¡Te he liado! ¿En serio, tío? ¿Otra vez? O sea, yo creo que la animación esa de... ¡Blu, blu, 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 blu. Como que intentaba decirme algo, ¿sabes? Pero bueno, soy gilipollas. ¿Qué me dan? Munición explosiva. Vale, entonces la munición explosiva... Joder, tío. Siempre pulso el de este en lugar de este. Viene peña, ¿eh? Worse, ¿no? Joder, tío, qué hostia, tío. Enzimas saltan súper rápido. Y hay un cofre épico ahí. Algo amarillo ahí. Tengo que atacar un poquito a distancia, ¿eh? Es muy poco precisa el arma, ¿eh? Me llaman de Huesca. Segundo, gente. Tío, coges el teléfono pensando que es algo importante. Hola, buenas, te llamamos de más móvil para ofrecerte... ¡Cállate la puta hoja! Encima me han matado porque el juego no tiene pausa. Nada, gente. Me lo rusheo. Me lo rusheo. Esto está la polla, ¿vale? Quiero ver qué pasa cuando caiga el meteorito ese. Y después del meteorito, pues ya veremos qué pasa. Espero que salga un boss. Si no, me voy a sentir decepcionado y cabreado, además. Porque no consigo pasarme esta parte. Toma, bobo. Ya está. Hasta el huevo estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate la boca! Toma, bobo. Chillas, a la espalda. Venga, pa'lante. ¡Qué guantazo! Hermano, ¿te meten unas hostias en este juego? Vale, pa'lante. Me rodean, ¿eh? ¡Ey! ¿Es donde he salido? ¡Ey! 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 Subro un poquito. Planadas. Vale, podemos poner aquí... Claymore. Vamos a aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? ¿Escudo de qué? Vale. Me he equivocado el botón. ¡Sobrevió el evento de la cápsula de aterrizaje! ¿Qué pasa? ¿Por qué explotan mis...? A ver, la cúpula esa. ¡Qué guapo, ¿no? Eso, está guapo. ¡Ah, vale! Que no puedo... ¡Mierda! No puedo disparar de adentro hacia afuera. Ya estaría, ¿no? Refuerzo. Eso creo que es una mejora para el personaje, ¿eh? Ventajas. Punto de salud más 20. ¡Qué guapo eso! Vaya láser, bomba de petróleo... Vale, si toco esto, esto me hace daño, ¿no? Sí, obvio. Llamo a Juanma a la puerta. ¿Cómo le llamo? ¡Ah, lleva! Vale. ¿Dónde está? Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí me parió. ¿Es por aquí? Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué guantazo me ha dado? Me ha dado un poquito de vida, ¿eh? Gente, como odio las moscas. Las odio con todo mi ser, ¿eh? ¿Pero y estos enemigos? ¿Por qué han respagneado, coño? Ah, por haber muerto quizá, ¿no? ¿Dónde está el Juanma ese, coño? ¿Qué? ¿Vienes o qué? Muévete. Tira. Igual me lo tuve que haber llevado para que me ayudase, ¿no? Igual el tío me ayudaba. Y no me he dado cuenta. A ver, ¿qué es esta cosa? Ah, la torreta láser. Soy gilipollas. Vale. Dale caña. ¡Es increíble! No, no... No se lo esperaban. Te abrí la puerta, no sé qué. Directo a las cantarillas. Vale. Buenas, Ariel. A ver. Me estoy muriendo, ¿eh? Gente. ¿Ahí hay un cofre? Sí. Scus de protección, munición, no sé qué. A ver qué hace. Bancos de trabajo. Utiliza banco de trabajo para mejorar tus armas. A ver. Por ejemplo, la escopeta. Siguiente mejora. Mejorada. 300... Ah, me pide 300 de esos. Ah, vale. Ok. Ups. Ah, mira, un escudito. Qué lindo, ¿no? Viajando entre... Ah, esto es ya cambiar de fase, ¿no? Vale. Este juego tiene que estar muy guapo jugando con amigos. Supongo que aumentar también la dificultad, la cantidad de bichos que hay y demás, ¿vale? Planta energética. Vale, mis panitas. Yo lo dejo por aquí. Ha estado muy divertido. Difícil de cojones. Yo pensé que era más... O sea, pensé que no era tan difícil. Pero te pegan un montón. Y eso que no he elegido ningún nivel de dificultad. Digo, Front Space. Lo tenéis disponible ya en Steam. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, considera dejarte un like. Dale al botoncito, coño. Que a YouTube se la pone dura el puto algoritmo del me gusta. Comentad lo que quieras y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.